Y hablamos de las tropas estadounidenses, pero en este caso que están en Europa. Y también del número, de cuánto forman ellos en la OTAN, que son parte de la OTAN. Estamos hablando de por lo menos 80.000 efectivos, esta cantidad de tropas estadounidenses desplegadas o asignadas en los países miembros de la OTAN en Europa, que se sitúa en este número, según una notificación del presidente Joe Biden al Congreso del país norteamericano. Aproximadamente 80.000 efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están asignados o desplegados en el país de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Europa, incluidos aquellos desplegados para asegurar a nuestros aliados y disuadir nuevas agresiones rusas. Esto lo dijo en un documento. El informe elaborado por la administración Biden se proporciona a los presidentes de ambas cámaras legislativas en conformidad con la Ley de Poderes de Guerra, para mantener informado al Congreso sobre los despliegues de las Fuerzas Armadas provistas de material de combate. En su informe de hace un año se presentó un número similar de fuerzas estadounidenses desplegadas en los países europeos miembros del bloque militar. Dicha cifra representó una disminución respecto a las aproximadamente 90.000 tropas reportadas en junio del año 2022, tras un despliegue adicional de unos 17.000 efectivos en la región realizado debido al comienzo de la operación militar rusa en Ucrania.